Son muchas las estrellas que acuden cada año al Festival de San Sebastián. De la edición de este año posiblemente sean tres las que queden para el recuerdo. José Ambengo Echea, 50 años, donostiarra del barrio de Guía, ha conseguido una marca que pocos actores poseen. Presentar cuatro largometrajes en la misma edición del Festival. Pero él no parece darle demasiada importancia. Cuando se le pregunta por su currículum son tres los datos que menciona primero, que es descendiente directo de Fernando Amezquetarra, músico frustrado y socio fundador de uno de los más míticos bares donostiarras. Dukoski Taberna, bost urtetan lagunen artean edan en gen un taberna eta hor duntxe erabak inun ba aldaketa bat ematen ebizizai eta tantzezkiak inazinuntza. Eso fue hace ya 25 años. Desde entonces a José Ambengo Echea le ha tocado hacer de camarero muchas veces, pero también de baserritarra, de erzaña, de sindicalista, de empresario, de cura o de cazador. Muchas veces de bueno, otras muy malo. Bengo Echea consigue hacerlos a todos creíbles, ayudado por ese aspecto de persona normal y corriente. Ya no, como una ventaja. Ni guzti garrantzitsua dela norberaren burua honartzea, ¿eh? Galan, ahondio, hien paperarik ezin dudala. Egin, bueno, nire paperak, eta azko, azko dirala, ¿eh? Muchos, diversos y en todos los formatos. Dengo Echea trabajado y trabaja por igual en cine, teatro y televisión. Y sin embargo, aún no parece creerse que sea actor. ¿Mazkortu ikado? Giezan azke, o sea, asinintzenetik, estet beste lanbiderik izan, eta, bueno, pues, ba, eh, arro nago. Ambizio gutxiko izan aizan. Buru horra, bai, eta langildeare, bai. Beti, behar nu maniolangai jo gitzen, es. Beti sentitu izan de, iatokizkan po neolatat. Barruan egoteko, ba, areagotu imanula nelana, es. Besten maillara edo iristeko, es. Sin embargo, en 2009 le llegó el papel que lo cambiaria todo. 2.000 karen urtienan datu ingo dalako. Ander, netzat ander da, inflexio bat, ez, be. Eztagin mugabat, nik non, nahon, zehiten nahi naizan, ere buruari garrantzia emateko, eta xinisteko benetan eiten nahi naizelak badaukala islada, edo, bueno, tan ere buruarekin ere conforme egoteko, edo, abia puntu bat izan zan. La película de Roberto Castón recogió premios por todo el mundo, entre ellos el CICAE de la Berlina Ale y el LUX del Parlamento Europeo, y el propio Josean recibió cuatro premios de interpretación en otros tantos festivales internacionales. Ander, este es Jose. El personaje de un baserritarra que acepta su homosexualidad al enamorarse de un inmigrante era un reto para cualquier actor. Ba, erronka zan, erronka zan, nik gidoia jason nun, zehozer mugitu zian barrutik, beldurtxo batzuk ere bai, eta horrelako arra sentitzen dudanean, buru belarri botatzen aiz. Bai, nik beharret hori, arrizku hori sentitxu, edo arrizkua sentitzen detenean, hau da, nire tokia, ala ablertzen denik interpretación. Siguiendo ese criterio, ha llegado Josean Bengoetxea hasta el festival de este año, y a los cuatro largometrajes que presenta en él. El segundo trabajo de su ya amigo Roberto Castón, Los tontos y los estúpidos, compite en la sección Nuevos Directores. Es una película coral, en la que Josean hace uno de los cuatro personajes principales. Ia nire proiectori personalena, esango nuke. Roberto en filmografía nasaldutako, gaiak, joratzen ditxu, beti, bakardadeak, personali bakardadeak, eta familia berrien aldarrik apena, baita ere. En Negociador, de Borja Kobeaga, es uno de los tres protagonistas, un trasunto, como es sabido, de Josu Ternera, en una película que se atreve a hacer comedia con un capítulo complicado de nuestra historia. Sí, no hay ninguna prisa. Borja que tenen duen apóstua, arrisco ondioa da. Ahorra iritsi asko daude, humorera erabilhote daiteken gauza kontatzeko, nik argi daukat, argi daukat, zeni humoretin dator gehen bat, eta niguztetum humorera dela armarik bortzitzenetakoa, kontatu nahi txuzun gauza kontatzeko, terapiak egiteko, nahi txunerako. La verdad es que el humor es etxuko un muchísimo cariño, es una comedia, es un drama, no sé muy bien lo que iba a saber. Poco humor, en cambio, hay en Laza y Zabala, la crónica de uno de los capítulos más oscuros de esa misma historia. Kontatu egartzen historia bat. Pablo Malo gaurregun, bueno, bezkarmento handiko zuzendaria da, eta tabera kargitzeukan, kontatzeko garaian, ezin zala, zalean geratu baizik eta barru-barruan sartu barratzeukala. Aquí, José Anace un pequeño papel, el de un refugiado, pero su trabajo en la película fue mucho más importante. Ejerció de coach o preparador de Jon Anza y Cristian Merchan, los jóvenes actores que interpretan a Laza y Zabala. Ni guzte lan polietxain genula, eta buru belarres hartu zidala bi hauek, disfrutatu zutela, dena eman zutela, Jonek eta Cristianek, eta, bueno, pensisperodote maitza horregotea denentzako. Ikomo no, loreak? Txogatuta, no, emozionatuta pelikula honetan. Bai. Maixutasuna undiarekin nekendako pelikula da. Nik izakik gero ja, mazkorrik lortuko gote duen, edo ez, bueno, bosta xola, horregotea badauka nahiko melitu, eta zetizut. Bi hauen, jeje, boi naga garainoren maixutasuna hitzela da. Eta nire iru lankidena, iru aktoreza, un diagona ere zezanik ez, oza, irura graude de premio. Como se sabe, tres mujeres y unos misteriosos ramos de flores son los protagonistas de esta historia, pero hay un protagonista más, clave para el argumento, y ese es Josean. Ize izango nintzake, lore bat, bertan. Lore bat, jende kukuz de zela. Jendea, arritu ingo da pelikula honetan. Llegará el momento de la respuesta del público y también la hora del palmarés, pero Josean Bengoetxea no se preocupa mucho por eso. En medio del glamur, sabe lo que la experiencia diaria le ha enseñado, lo que significa realmente ser actor. Itzibaten laburto aiteke, inseguridad de da, inseguridad de horrekin bizitzea, esta, bueno, erreixa, eta ulertzea, inseguridad de hori bera dala, botere amaten dizun arma, es. Aunque viene muy a menudo a Euskadi, Josean Bengoetxea lleva seis años viviendo en Madrid. Allí acaba de terminar el rodaje de su último proyecto, La mano invisible, una adaptación de la novela de Isaac Rosa. En ella, Josean hace de un carnicero, encerrado junto con otros trabajadores en un oscuro pabellón, trabajando sin parar y sin saber por qué. En realidad, todo esto es una metáfora de una sociedad, de la sociedad actual y de los valores en crisis. La mano invisible es además un proyecto cooperativo financiado por todos los que toman parte en él. En los tiempos en los que corren y con la crisis galopante que hay y más a nivel cultural, pues no queda otra que agruparnos, asociarnos y crear este tipo de historias. Cuando menos, no quedarse quieto y cualquiera que sea el trabajo, implicarse a fondo. Implicarse a Villatu Garreo. Ni que venza a targuida o cat. Viste la envidia a Villatu Conuke? Adidas hará quiñana. No parece que vaya hacerle falta. José Anbengoetxe ha encontrado ya su lugar y está dispuesto a asumir cualquier reto. Leengo en eskenizia ten. Hemenda goen susendalitako batek esantzian. Bere hurrengo peliculako travesti baten o personajeateko egiteko. Saltuko nintzake baino, buru, belarri. Espero du gandike tokilla egotea, es.